Puro Chile Puro Chile Puro Chile Puro Chile Y ese mar que tranquilo se baña, te promete el futuro es de ador. Y ese mar que tranquilo se baña, te promete el futuro es de ador. Dulce patria recibe los monos. Con que Chile usarás burro, que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Con que Chile usarás burro, que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Nuestro nombre es valiente soldado, que ha vencido de Chile el sol. Nuestros pechos los llevan clavados, los harán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte, que la hacemos marchando a aliviar. Que la hacemos marchando a aliviar, y sonando en la boca del fuente. Hagan siempre al diálogo que plan, y sonando en la boca del fuerte. Hagan siempre al diálogo que plan, y sonando en la boca del fuerte. Hagan siempre al diálogo que plan, y sonando en la boca del fuerte. La tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión.